La capitalina Adriana Cantillo no dio más a la duda y en los 100 metros de sprint se llevó el metal dorado escoltada por la artemiseña Erniela Rodríguez Antigua y la matancera Milena Acuña Manresa. Para Cantillo Tundidor es la cuarta preciada dorada en el torneo selectivo primera categoría con cedencia en fuego. Me siento muy contenta por haber alcanzado mi cuarta media de oro. La verdad es que la carrera de hoy me llevó un poquito tensa porque es una carrera bien fuerte. Es una carrera combinada, pero bueno, todo salió como lo habíamos pronosticado y estamos muy contentos por eso. En los 10.000 metros combinados femeninos, la habanera Adriana Cantillo, el mayor exponente del fondo femenino antiguiano, se llevó el primer lugar, escoltada por la espirituana Rocío de la Alba Provenza y la cienfoguera Liz Marian Pereiro Gil. En esta misma modalidad, pero para varones, el capitalino David Quintero mayorió las acciones, seguidos por el cienfoguero Richard Díaz Abreu y el camagüellano Ernesto Santiago Gómez. Para esto estábamos entrenando. Desde un principio que me paré en la arrancada, decidí ganar. No me importaba encontrar, no me importaba nada porque para eso entrené más de seis meses para esta preparación, que este es nuestro campeonato nacional y todo entrenamiento da su fruto y aquí está la medalla de oro. Por su parte, en los 100 metros sprint para varones, el agramontino Héctor Caballero Tejadilla, se adjudicó la presea de oro, seguido por el cienfoguero Richard Díaz Abreu y el espirituano Emmanuel Caballero. Bueno, desde que empezó la carrera me sentía con mucha fuerza y una preparación extraordinaria. Fueron avanzando las fases y fui pasando en primer lugar por fases hasta que llegamos a la final. Mi compañero Richard tiene una gran preparación, un atleta muy competitivo, pero bueno, nos esforzamos los dos, lo dimos todos y ahí salió el resultado. El sábado, según el programa, se competirá en los 505.000 metros y el domingo en mil y el relevo. De ganar en una de esas jornadas, los de la capital preservarían su hegemonía en el patinaje de carrera primera categoría, que data de más de un lustro. Desde el Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.